¿Dónde estabas amor? ¿Dónde estabas? Y apareces mucho en mi vida Si apareces como primavera Y yo en cambio ya voy de salida Si tú aceptas lo poco que tengo Voy a hacerte mujer muy dichosa Tú serás para mí como reina Te amaré vida mía como diosa Ya no sé ni qué hacer de alegría Pienso que nadie iba a amar Desde el beso que me dio mi madre Nadie nadie se atrevió a besarme Y ahora que ya te tengo a mi lado Soy el hombre más feliz del mundo Gracias linda que me has comprendido Y me has dado el amor más profundo Aunque tarde el amor siempre llega Nomás es esperar con paciencia Y cuando uno menos lo espera Surge el sed, el amor de su vida Me tocó sufrir en esta tierra Por no tener alguien que me amara Y caíste del cielo, cariño Y colmaste de dice a mi alma Y colmaste de dice a mi alma Música Música